Yo me comprometí con el presidente Trump que mi administración iba a hacer la transición más suave posible, así como el presidente Bush lo hizo para mí. Y no pudo que con Miguel Lai, más cuando agradeció a su esposa Michelle y a sus hijas, y a todos los funcionarios que participaron en su administración. Barack Obama habló con orgullo de su vicepresidente. Tú fuiste la primera decisión que yo tomé como un nominado, y fue la mejor. El candidato de la Unión Americana se despidió de los estadounidenses como empezó su gobierno. Michelle, una maldia visiblemente emocionada. Biden y su esposa Hill abrazaron a Obama en el escenario cuando el discurso terminó. Andrea, televidentes, ya lo decíamos, vamos justamente a abordar este tema, ese último discurso del presidente Barack Obama, y por eso vamos a saludar hasta ahora en Miami, en la Florida, a Julio Schilling, canalista político republicano, escritor y politólogo. Un muy buen día, gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes, Andrea y Laura, y con NTN24. Gracias Julio, nos acompaña también en Miami, Alfredo Durán, analista político y expresidente del Partido Demócrata en la Florida. Alfredo, un gusto también tenerlo en el programa, bienvenido. Gracias por la invitación, Andrés. Bueno, y si les parece, iniciamos por el señor Schilling, y queremos preguntarle desde el lado republicano qué destacan de ese discurso del presidente Barack Obama, y lo pregunto por qué durante su intervención, pues como era despederarse, defendió su programa de salud, algo a lo que el presidente electo Donald Trump se ha dado puesto, de hecho dice que derogará, que echará para atrás. También habló de esa lucha contra el terrorismo, algo que el presidente electo también ha criticado, ha cuestionado. Entonces, ¿qué destacan ustedes? Mira, esto es más bien que un discurso final, fue un mítin de campaña, donde en efecto el presidente Obama rompe el protocolo de, supuestamente, despedirse, en vez de la Casa Blanca, sino desde un centro amplio en Chicago. La realidad, más que medir la calidad del discurso, o sea, la facilidad de orador, es medir la presidencia que ha sido desastrosa, enjuzgada por todos los ángulos, y su legado así lo demostrará, y el querer, el pretender desmantelar gran parte de ese legado, le haría un enorme bien a la democracia y a las instituciones en los Estados Unidos. Señor Durán, buenas noches, gracias también por acompañarnos nuevamente. De ese discurso, que siempre llegan las palabras del presidente Barack Obama, porque sin duda ha sido un gran comunicador, pero muchos preguntan, bueno, todo esto en teoría, en teoría Barack Obama fue de una forma, en la práctica, ¿cómo fue Barack Obama? Bueno, en la práctica yo creo que Barack Obama va a pasar a victoria como un gran presidente, ha gobernado durante ocho años, y no ha habido grandes conflictos en los Estados Unidos, no ha habido grandes conflictos económicos, no ha habido grandes conflictos societales, no ha habido grandes conflictos internacionales, ha tenido un gobierno de estabilidad que le ha dado mucho progreso, no solo a la economía de los Estados Unidos, sino también a programas sociales como el plan de salud, el plan de viviendas baratas, realmente ha sido un presidente que nadie esperaba que iba a tener todos los éxitos que ha tenido. Pensaban que iba a ser muy criticado, y yo creo que Barack Obama va a pasar a la historia como un gran presidente americano. Señor Schilling, algo completamente contrario a lo que usted mencionaba anteriormente. Totalmente, yo creo que ustedes estaban aburriendo a eso muy correctamente, que es una gran contradicción. Mira, el presidente Obama dejará un mundo y un país en peor condición, medido por lo que es el progreso relativo de tiempo, porque no se puede decir, bueno, efectivamente sí se salió de la recesión, pero la recuperación ha sido patética. O sea, hay 8 millones más personas pobres ahora que cuando él tomó el mando. El ingreso, o sea, el promedio del ingreso del núcleo familiar ha tenido un crecimiento negativo bajo su reloj, sin embargo, las empresas grandes han tenido un crecimiento del 174% en promedio. O sea, esto ha sido una administración que ha privilegiado a los pocos. Yo me asompo de escuchar cómo se le puede dar una lectura favorable a esta administración cuando todos los índices, a pesar de que han duplicado la deuda de los Estados Unidos, se han acumulado más deuda bajo su reloj que todos los presidentes combinados. Sin embargo, hay más personas pobres, hay más personas recibiendo asistencia pública. Hay 10 estados donde hay más personas que no trabajan, sino que reciben asistencia. Cuando miramos y él hablaba de democracia, no ha habido presidente en los Estados Unidos que ha hecho más para echar el reloj hacia atrás acerca de la democracia. Cuando vemos el acuerdo con Cuba Comunista, que en efecto es un acuerdo que buscaba el comercio y no hizo ninguna y ningún hincapié acerca de derechos humanos, ha echado atrás la carta interamericana democrática en el hemisferio occidental y otro mundo. El islamismo radical ha tenido en Barack Obama un ayudante extraordinario. Los avances que ha hecho el islamismo radical, miramos la hermandad musulmana, miramos ISIS que surge bajo su reloj, miramos Hamas, miramos Iran, el fundamentalismo chií, que ha alcanzado una proporción de influencia extraordinaria en todo el mundo. Todo esto ha ocurrido bajo el reloj de Barack Obama. Se habla de Rusia, es Barack Obama quien le ha dado protagonismo mundial a Vladimir Putin. Siria, se perdió Siria. Siria tenía un gran esfuerzo capaz de alcanzar y producir un cambio de régimen. Sin embargo, el titubeo y la vacilación de esta administración, en efecto, abrió las puertas al islamismo radical para precisamente acomodar y facilitar que Assad fuera la mejor alternativa a las nuevas circunstancias. Desastroso será el legado y cuando miramos, porque escuché a tu otro invitado hablar, de la paz social. El tema de las tensiones raciales han alcanzado niveles extraordinarios bajo su reloj. Hablaba de inmigrantes latinoamericanos, Barack Obama ha sido el deportador en jefe, ha deportado a más personas que ningún otro presidente. O sea, todas estas contradicciones, habla de los pobres y que en varios afroamericanos... Alfredo, ¿y eso cómo es posible? Alfredo, ¿y eso cómo es posible? Cuando llega por primera vez un presidente afroamericano y muchos coinciden con Julio en decir que en este periodo se elevaron las tensiones raciales. ¿Cómo se explica eso? Mira, las tensiones raciales en los Estados Unidos, las tensiones raciales, siempre es una cosa que está durmiendo bajo la superficie de nuestra sociedad. Sin embargo, Barack Obama lo que ha hecho para poder resolver ese problema ha sido una cosa grandiosa. Ha gobernado durante ocho años que nadie pensaba que iba a haber la sociedad, la paz social que ha habido en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no ha tenido un solo índice en los ocho años que Barack Obama ha gobernado, que sea negativo no solo para la economía, sino también para la sociedad. Yo creo que el análisis histórico que va a hacer el mundo sobre la presidencia de Barack Obama va a ser muy, muy positivo. Yo creo que ha sido un presidente, si no ha sido uno de los mejores, ha sido muy buen presidente. Y yo creo que va a dejar un legado de mucho buen futuro para la sociedad de los Estados Unidos y sobre todo para mantener una paz racial y económica en este país. Señor Schilling, lo cierto es que Obama ha reconocido en su discurso, en su intervención de anoche, que la tensión racial fue uno de esos puntos más difíciles de su gobierno, de su administración. Pero yo le pregunto, ¿cómo es que Donald Trump va a abordar y va a hacer frente a este tipo de situaciones cuando maneja un discurso cargado de constantes agresiones? Mira, la razón por la cual se han grabado las cuestiones raciales tiene nombre y apellido, y es para Obama, por la sencilla razón de que ha restado precisamente autoridad a las fuerzas públicas y que en gran medida ha habido más asesinatos de policías bajo su reloj que en cualquier otra administración. Han surgido grupos sumamente racistas como Black Lives Matter, que son anti-blancos, que proponen el asesinato de policías en su discursivo. Y cuando hemos visto los incidentes lamentables de muertes de afroamericanos, en cuatro instancias los tribunales estadounidenses absorbieron a los policías. Sin embargo, su administración inmediatamente salió a la defensa de los jóvenes que murieron, que de nuevo, eso es muy lamentable, sin embargo, brincó la cerca antes del proceso judicial, el proceso debido, que demostró darle la razón a la fuerza pública. Entonces todo esto en efecto lo que ha hecho es darle fuerza a determinada actividad criminal, cuando vemos en su propia Chicago que es un bastión de asesinatos, demuestra la fracasada política y precisamente unido a lo social, porque precisamente en los barrios de las ciudades donde predomina la población afroamericana, el desempleo entre los jóvenes excede el 30%. Eso es evidencia de que a pesar de nuevo que ha duplicado el gasto público, ha fracasado su discurso de querer empoderar a los pobres. Quienes se han beneficiado han sido los que más dinero tienen los Estados Unidos, los ejecutivos de empresas grandes que se han alineado con su gobierno para promover esta agenda globalizada, que por eso fue repudiado, a pesar de todo el esfuerzo del presidente Obama, y él lo expuso claro, que su legado estaba en juego, fue repudiado en las urnas. Y terminando con esto, Alfredo, quizás el más grande legado, y eso lo dicen los detractores y los que cuestionan a Barack Obama, es Trump. ¿El gran legado de Obama lamentablemente pudiera ser Donald Trump? El gran legado de Obama va a ser que durante sus ocho años ha habido relativa paz social en este país. Es un país el cual lo deja con una economía estable, donde durante sus cuatro años, como dije anteriormente, no ha habido grandes conflictos raciales, donde la sociedad se ha ajustado a aceptar que hay diferencias racistas en esta sociedad, y que son aceptadas, y que este presidente ha sido un buen presidente durante sus ocho años, a pesar de todos los pronósticos que había de que iba a ser terrible para el país. Y en realidad ha sido un gran presidente para este país, y deja un legado muy positivo. Barack Obama va a haber hecho una gran labor, aparte de su labor de gobernante, que es crear una paz racial en esta nación que estaba encaminada a tener grandes conflictos societales. Ahí están entonces las dos posturas, la demócrata y la republicana. Muchísimas gracias al señor Julio Schilling por haber estado con nosotros, analista republicano. Mil gracias. Gracias. También le agradecemos a Alfredo Durán, analista político y expresidente del Partido Demócrata en la Florida. Muy amable, señor. Gracias. Una muy buena mañana y a nueve días de esta posesión de Donald Trump, el gobierno...